Han sido rescatados de la calle y ahora se velará por los derechos de estos pequeños, muchos de ellos en compañía de sus padres. También aquí se han instalado diversos stands con los programas de los ministerios, así como la entrega del DNI. La RENIE también está presente aquí para otorgar la credencial a estos pequeñitos que aún no cuentan con esta. Bien, ahí observamos al jefe del Estado en compañía de la primera dama Nadine Heredia y ya la ministra de la mujer Ana Jara también se encuentra aquí con algunas horas de anticipación presentando a todos involucrados en este lanzamiento. Cabe resaltar que este programa está orientado a recuperar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. El programa de instituciones de resolución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle. Es importante señalar que de acuerdo a la encuesta nacional de hogares del 2011, el número de niñas, niños y adolescentes trabajadores entre 6 y 17 años de edad en el país asciende aproximadamente a 1.795.100 personas, de ellos alrededor de 855.400 niñas, niños y adolescentes se encuentran en el rango de 6 a 13 años por debajo de la edad mínima legal establecida en nuestro país. Así lo dio a conocer el Ministerio de la Mujer. Bien, ahí observamos a la pareja presidencial saludando a los asistentes aquí en la vía deportiva de la región Callao, donde se va a dar inicio pues a este lanzamiento y programa importante Yachay. El programa nacional Yachay tiene como objetivo restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle. Cabe resaltar que la ministra de la Mujer, Ana Jara, señaló que este lanzamiento, este programa tiene como objetivo restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle para que logren su desarrollo integral y así prevenir y reducir la exposición a riesgos. Se inició esta ceremonia de restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este programa nacional Yachay tiene como objetivo restituir los derechos de los niños, niñas en situación de calle y que evidencia una situación de protección por lo que su atención se convierte en prioritaria para el Estado, desarrollando la intervención a nivel nacional. Acompañan en el estrado al señor Presidente de la República, la Primera Dama de la Nación, señora Nadine Heredia. La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Ana Jara. Presidente Regional del Callao, señor Félix Moreno. El Presidente del Instituto Peruano del Deporte, señor Francisco Cosa. Jefe Nacional de Reyec, Víctor Irgarren. Así como otras distinguidas autoridades. Exacto seguido, entonamos el himno nacional del Perú. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 las calles para no tener que asumir una responsabilidad con ellos, pero sí poder cobrar el sueldo de la pensión, sí poder tener un poder con el cual cobrar el sueldo que esta persona adulta mayor percibía por sus años de servicio al sector público o a privado, cualquiera fuera el caso. Esto sucedió en el mes de junio. A la velocidad del sonido, como siempre nos hace trabajar el primer mandatario, elaboramos el programa y se lo presentamos. Él fue puliendo este programa sobre la base también de otras experiencias exitosas como hemos tenido en el INAVIP y finalmente en el mes de julio se hace el anuncio, como ustedes recordarán en el mensaje que él dio ante el Congreso de la República el 28 de julio, el discurso de orden por fiestas patrias y entre muchos otros ofrecimientos y también dar cuenta de las metas cumplidas al año de gestión de este gobierno se habló del lanzamiento del programa Yachay o Aprendiendo y también Vida Digna que es un programa de rescate de adultos mayores que más adelante presentaremos en sociedad. Sentimos satisfacción porque muy pocos gobiernos, si es que alguno alguna vez lo tuvo, un interés especial por estas poblaciones vulnerables. Como ustedes recuerdan, el Ministerio de la Mujer tiene 16 años de haberse fundado. Ha sufrido innumerables cambios en su nomenclatura. Promoción de los derechos de la mujer, el Promude, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y finalmente ahora Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Siempre la atención focalizada ha sido para promover los derechos de la mujer, lo cual está bien. Por supuesto, hay todavía desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero poca atención, poco se habían puesto los reflectores sobre estas poblaciones todavía en estado de vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes. Poco se había avanzado en materia de defensa de los derechos de la niñez. No habíamos visto el compromiso político de un mandatario que se preocupase con tantas responsabilidades que tiene para satisfacer las necesidades del pueblo, sobre todo de las zonas altoandinas y de la selva, que propusiera, implementara un programa que buscase rescatar a estos niños en estado de abandono o de vulnerabilidad. Un programa como es Yachay que nos permita restituir los derechos que tienen los niños a una infancia feliz, restituir los derechos que tienen los adolescentes para tener una oportunidad de vida, para que no trunquen su proyecto de vida. Pocas veces, si no nunca, hemos tenido un gobierno que se preocupe por las personas adultos mayores como este gobierno, implementando políticas públicas a través de programas nacionales que se fijan metas a 5 años y que nos obliga cada programa a dar cuenta ante la representación nacional, es decir, el control político en el Congreso de la República, para ir señalando cuál es el avance de las metas que nos propusimos en estos planes nacionales. ¿Qué gobierno hemos tenido que se haya preocupado por fortalecer la descentralización? Haciendo un gobierno, asumiendo un compromiso de trabajo social con los presidentes regionales y municipales como en todos los programas sociales, se ha hecho a través de este gobierno que preside Ollantumala, especialmente en Yachay. Vamos a ver un video que nos va a explicar las virtudes de este programa, sobre todo para la prensa, que tiene que sintetizar la noticia y dársela digerida a la población. Pero como Ministra de Estado, yo rescato esa voluntad del presidente de hacer dos programas que evite que el día de mañana tengamos que ver a niños mendigando en la calle, niños en estado de riesgo o abandono, niños que tienen que estar en los colegios estudiando, niños que no pueden estar sometidos al peligro de la explotación sexual.